Hola amigos, ahora desde aquí en la colonia Emilio Portes Gil de Atlixco, Puebla en un jaripeo de lujo de los destructores de Memo Ocampo ¡Ale, ahí está, señores, impresionante la salida, impresionante, reparos que aventó el Expreso del Norte y ni modo así es, Pepos de Patloco se va a los suelos La mano de cinto que ha llegado a rancho de los destructores Avión presidencial Riva de Miraflores, ya lo tenemos en el centro del ruedo ¡Ale! ¡Juntos de saludos! ¡Fierran mi coche de la luz! 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 Dios no se ha olvidado de mi corazón Dios no se ha olvidado de mi corazón El mar de mi corazón ¡Muchichirón! Número 3 es el Rey de Toros Y el Elito de Palenque ¡Muchichirón! ¡Muchichirón de los cielos muertos! ¡Muchichirón! ¡Muchichirón! Señor y señores es el Guasón Viene a grafa Willy de Santo Tomás ¡Muchichirón de los cielos muertos! ¡Muchichirón y señores! ¡Aquí sale el reparo de los brillantes! ¡Señores y señores! ¡Este es el Guasón! Miernes de todo Llamando Casanova Seringuito de Jalisco ¡Vamos a ver muchachos! ¡Muchichirón y seringuito! Sobre el puerto los coronavígó Puerto, puerto y en el mar Salen de los prescadores ¡Esto es el caso de la Chisgao! Así es que después vendrá el bestia nocturna para su besito de Jalisco ¡Renco a los prescadores del señor Guillermo Campo! ¡Y a los campañas pisadas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a los campañas! ¡Y a los campañas! ¡Y a los campañas! ¡Y a los campañas! ¡Sobre el puerto la vida de los campañas! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Vamos de Varela! Nos manda este ejemplar que se llama Ries con el aire Su jinete, el cachorro de San Isidro ¡Y ahí está! ¡Vamos a ver! Poco, poquito, centímetros, centímetros ¡Como como ahora! ¡Como venifiar la cosa! ¡Y ahí empieza a partillar! ¡Y ahí está el polo! ¡Y a los campañas con el aire! ¡Y ahí lo lleva! ¡Costa ahí del alto! ¡A los campañas! ¡Y a los campañas! ¡Cachorro! ¡Y ahí está! ¡Y ahí viene el polo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡A los campañas con el aire! ¡Y ahí viene el agarrado! ¡Y ahí viene el agarrado alquilete! ¡Ese es el cachorro de San Isidro! ¡Ay, la caballera va a ser las cosas! ¡Y ahí viene el último suspiro! ¡Y ahora sí, compa! ¡Y ahí está! ¡Vamos a ver, muchacho! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Ya está! ¡No está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Somos niños chico y el palo de Vico Chico! ¡Viene este torazo llamado el muñeco Mariana de Jalisco! ¡Somos niños chico y el palo de Vico Chico! ¡Fuerta sí señora, aquí sale la jugada! ¡Ya puede Vico Chico! ¡Este toro llamado el muñeco Mariano de Jalisco! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Oberito de Lulel! ¡Fuerta, ale, ale, ale! ¡Fuerta, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, vamos a ver muchachos, vamos a ver jinetes, por ahí el cajón está bajito, el predadito está delgado, el toro está grande, así es que vamos a ver muchachos, ahí está, lo voy a repetir nuevamente, lo voy a repetir. Y aquí tenemos el juicio final de los asuntores, ahí está el rey sin palacios, el rey sin palacios. ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Sí, señora! ¡Y ahí está la jugada! ¡Aquí tenemos la jugada de la web que se da rueda! ¡Vamos! 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 con la manita arriba donde están los bailadores esta noche estamos en la banda bailando chaparrito baile bailele con la manita arriba bailele chaparro eso, eso, trabajo bosa, bosa más tiras que me marcha vamos a la primera pareja bailando con frente va al brazo con frente ¡Gracias! 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 Ahí están, señoras y señores, y con ese marco hacemos una invitación. Para el próximo sábado 9 de junio, el recinto medial de Atlixco, Puebla, un gancho de superlujo, y su marina está bailando aquí de acompañar. ¡Vámonos, que sabonísmos con la monta! ¡Vámonos! 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 Hola, amigos de la banda, la vaquilla y nos vamos. No les digo lo otro, como es la frase, pero, ya no. La vaquilla y nos vamos a la chingeraña. Vale, vamos a ver. Así es, sí, 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 sí. Vamos a ver, ya están listos y preparados, nos vamos. Es la última, amigos de la banda, échame la maquilla. El último sobesito para la última monta es el pavorreado del angelito de Puro Arán, Michoacán. Así es que aquí viene el señor Azizito. Vamos, pero son una planta. Para el segundo sorael, are de nuestros hermanos de parte delдito suero K stool. Here, all right, ladies and gentlemen, the maquille we are holidays allowed to be еib who wants to attract the partners of the less stay open together. Also women are the most recognizable conceptually. Le dejé a la vagina, rechocó por la pierna y lo lo llevaron a mirar. Le dejé a la vagina para violar. ¡Me las cuentes, le hacemos a la vagina le llanaba a mirar y lo llevaron a mirar. ¡Ya me lo llevaron a valar! ¡Mira! ¡Anís por la vagina, yo lo levo a tirar! ¡No! ¡Ausilas M automaticos! Hoy será por terminado lo que es el jaripeo de los destructores de aquí, de la colonia Emilio Portesquil, de Atlixco, Puebla, hoy será por terminado el jaripeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!